Ah, ah, ah. Ay, suero. Ah, ah, ah. Come on. Bastamos nunca hablarnos de amor. Quedamos alejarnos mejor. Me llamó cuando quieras calor. Que será mejor que el anterior. Disfruta verte en ropa interior. Come on. Así que tú estás tantas veces en gol. Quiero decir yo le doy mi lolipop, pop, pop. Me vuelven locos. Pop, pop, pop. Se moja, ella va a adicionar. Pa' tú no ves una p***a que se blop, blop, blop. Si yo le doy mi lolipop. Oh, my God. Pa' que ella le doy. Pop, pop. Se moja, ella va a adicionar. Pa' tú no ves una p***a que se blop, 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 blop. Tu, tu, tu. Yo he intentado. No quería. Ella quería. Ella quería. Yo te pienso en mí y te empiezo a mover. Yo cierro los ojos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. Que le sumo a ella que era hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver. No más que te voy a romper. Tengo ganas de ti y te quiero comer. Yo te tengo m***. Yo le doy mi lolipop, pop, pop. Oh, my God. Me vuelve loco, sí. Pop, pop, pop. Se moja, ella va a adicionar. Pa' tú no ves una p***a que se blop, blop, blop. Ella le doy mi lolipop. Oh, my God. Pa' que ella le doy. Pop, pop. Se moja, soy abajo, le suena. What the f***. Pa' tú no ves una p***a que se blop, 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 blop. Tu, tu, tu. Yo he intentado. No quería. Ella quería. Che. Che. Che, y tanto. Mága hasta la enbiche. No quería. Ella quería un p***a como si tú. La Dominican llegó con el puertorricán. Las envidiosas to'a mordidas la critican. Y ella no tira bullies como quiera to'a se pican. Quieren aplicarle pero no la aplican. Le doy pom pa'l cielo. Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo. Yo le doy una G-1, ella sabe que la quiero. Desde que lo operé, le gusta hacer que modeló Una maniática sexual que le gusta ver Que cuando empieza no quiere parar Cuando tú te muevas, sí sabes que se me va Ni tú dices que te muevas hasta accidental Mínimo semanal cuando yo te p*** Mami, duro te voy a dar Yo la voy a formar El desafío mi vida tuya es personal Aniel En Dominican Republic Con mi body Piña colara en my hand I'm chilling, relax Pa' la República Dominicana Pa' todos los tigres en la gran manzana Pa' los boricos, los dominquetos somos panas Neme en la bucana con la mamá Juana Everybody go to the disc, go to Stop that check Stop that check Stop that check Stop that check If you like deep嗎 Increíble atta